Ahora mismo estamos enfrente de la base del enano y el calvo y hoy vamos a entrar para recuperar a todos los integrantes de la Máximo Squad Y para esta ocasión estamos muy bien preparados ¡Eso es! ¡Revienta, revienta! ¡Mira, mira, mira! Vamos a coger al maldito enano y al calvo y lo vamos a hacer... ¡Pum! ¡Pum! Y le vamos a maldita mente destrozar esa cabeza de enano Como ya sabéis, ayer encontré la base central del calvo y el enano, donde tenían absolutamente toda la Máximo Squad secuestrada Vine con Alberto por la noche Empezamos a encontrar muchísimas cosas oscuras Velas para rituales ¿Qué hacían ahí? ¿Sacrificios? La verdad es que eso da muy mal rollo Sabía que tenía que seguir al enano Así que lo acabé secuestrando para cambiarlo y chantejar al calvo por Guilleme Y aquí estoy, descubrimos que había una habitación de luz roja que es donde estaban todos Y esto fue lo que pasó Vente, vente, vente Tres Dos Uno ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Guillebe, ¿pero qué haces? No, no te vayas, Guillebe No te vayas, Guillebe No te vayas, Guillebe ¿Qué haces? ¿Dónde vas, Guillebe? ¿Dónde vas, Guillebe? ¿Dónde vas, Guillebe? Irme, irme, tío No sé, lejos de aquí Guillebe, ¿pero qué estás haciendo? No puedes abandonar absolutamente todo el mundo Sí, claro que lo hago, tío Guillebe, no, no, por favor Por favor, por favor La habitación roja La habitación Guillebe, por favor No, 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 no Por favor, Guillebe No, tío, que no voy a ir Guillebe, Guillebe, joder No, 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 no No nos podemos ir, Guillebe No nos podemos ir, Guillebe No nos podemos ir, Guillebe Guillebe, no nos podemos ir, Guillebe Que no, por favor Que no voy a ir, por favor Que no, tío Que apagáense el coche Para, para No, no, no Que no nos podemos ir, Guillebe Que no nos podemos ir, tío Que no vamos a enter sin ninguna arma Guillebe, que no, que no Que me da igual, bro Esto es una locura, bro Esto es una locura, bro Esto es una... ¡Eh! ¡Corre, corre, Guillebe! ¡Maldito calvo! ¿Qué es que te haces, maldito calvo? ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué viene? ¿Qué viene, Guillebe? ¿Qué viene? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué viene el calvo? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene el calvo? ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, Guillebe, escúchame Tenemos que volver, por favor No, no, no No vamos a volver, tío Que están ahí Saben dónde estamos todo el rato Me da igual, Guillebe Tío, están absolutamente todos secuestrados Me da igual, tío Vamos a por armas y venimos Así no Y hoy he venido más fuerte que nunca Y voy a reventar a todos ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¿Has escuchado eso? Sí, 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 sí ¡Ayuda! ¿Qué es escuchando eso, no? ¿Qué es Natalia? Vale, el dron, el dron, el dron Alberto, el dron Dame, dame, dame el dron Rápido, dame, rápido ¡Esperale, espera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, dron! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está, hermano? ¿Dónde está? Vení de ahí, vení de ahí Sí, súper desquilado Creo que, creo que están en esta torre Miros, miros Creo que estarán aquí Mira, mira, hay un ¡Hala! Hay una pedace de torre gigantesca aquí Vale, estoy flipando ¿Dónde están, Guille? ¡No lo veo, tío! ¿Dónde están, Guille? Más, más acostado Por, por esta zona tiene que estar ¡Eh! ¡Mira! ¿Dónde? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Hala, hala! Tú, escúchame que la quieren tirar por una ventana ¡Azú, va, azú! Escúchame que la quieren tirar No puede ser, no puede ser, no puede ser ¡Mira! ¡Eh, que la quieren tirar por una ventana! Vale, escúchame Vamos a subir ya de ella, tío Vale, Guille, vamos, 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 vamos Se la están llevando, Guille Se la están llevando Se la están llevando, Guille Se la están llevando Me cago la maldita leche Vamos a correr, tío Me cago la maldita leche Corre, corre, corre Vale, Guille, vamos a poner otro arma Me cago la maldita leche Mirad, mirad Se la están llevando Mira, maldito enano Calvo Si me estáis escuchando Os voy a reventar la cabeza Las voy a pillar como si fuera el sandie ¡Ya! Y las voy a partir Eso, maldito enano Vamos a ir a por ti Al calvo Te vamos a hacer hasta que le crezca pelo del estrés Mira los, mira los, mira los, mira los Sí, 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 sí Tengo de ahí, no estoy de ahí, no estoy de ahí Lo sabía Te lo he dicho, te lo he dicho, te lo he dicho, te lo he dicho Maldita sea Maldito enano Maldito enano Por supuesto que me puedo acercar, chaval Acércate, que vean que también nos tenemos vigilar nosotros Por supuesto, por supuesto Payasos, que son los malditos payasos ¿Qué quieres decirlo? No lo sé El maldito calvo, mira al calvo Tiene una maldita cuerda Escúchame, tienen cuerda Podemos ir ya, tío, podemos ir ya Antes de que la metan ahí el perro por la vista Tienen cuerda, tienen cuerda, tienen cuerda Tienen cuerda, maldito enano Maldito enano que no pueda subir las malditas escaleras Vale, escúchame, voy a dejar el dron justamente aquí arriba Encima de toda la base, así nos podemos tener vigilados Todo el maldito rato Vale, pillo esto, me llevo esto, me lo voy a poner aquí Justamente detrás Vamos, chavales, vamos, chavales, vamos, vamos Rápido, 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 que lleve Escúchame, escúchame, tú sabes exactamente Donde están o no Vale, vale, calma, 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 calma No va a haber mucho ruido No vayamos tan rápido porque no hagamos ruido Vale, ayer justamente entramos por aquí Ya empezamos con el mal, el rollo, chavales ¿Está oscuro? Sí, sí, tanto que está oscuro Pero está hiperoscuro, ¿eh, hermano? Alberto, ya puedes estar encendiendo el foco Vale, con mucho cuidado, ¿eh? Con muchísimo cuidado, ¿eh? Con muchísimo cuidado Buah, Dios, fue un mal rollo que te caga La verdad que sí, queda bastante mal rollo No te quedes ahora No, 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 no me cago No me cago, no me cago Porque ayer, ayer, nos fuimos por tu culpa ¿Lo entiendes? Por tu culpa Ya, pero mira, gracias a mí ahora sabemos dónde está la tarea Vamos a ir con muchísimo cuidado Vale, voy a ir yo primero y vosotros estarás detrás Calvo, ¿y enano dónde estáis? Yo voy a reventar la cabeza Vale Vamos, vamos, vamos Escúchame, yo sigo teniendo el tron arriba Así que nosotros ahora mismo estaremos justamente aquí Y ellos creo que han pasado justamente por aquel hueco, a ese patio Así que tienen que estar ahí 100% Así que vamos a ir con muchísimo Vale, vente, vente, vente Estará el maldito calvo Estará el maldito calvo Otra... Escúchame, otra vez otro maldito agujero Otra vez otro maldito agujero Vale, veis con cuidado de dónde pisas, tío ¿Cómo una ventana, bro? ¿Cómo una ventana, bro? Pues sí, sí, hay una maldita ventana y no sé lo que haya ido Vale, tengo mucho cuidado Ya lo sé, ya lo sé Escúchame una cosa ¿Tienes el don volando aún? Por supuesto que lo tengo Toma Hace un minuto y medio, mira lo que ha pasado O sea, el calvo y el enano se han separado O sea, es que está claro, tío No van a estar los dos juntos Uno de ellos nos está viendo Ya, pero escúchame El calvo ha tenido que pasar justamente por aquí Sí, sí, 100% O sea, ha pasado por aquí Y nosotros acabamos de entrar justamente por aquí Por lo cual la única salida que ha tenido Es por ahí Escúchame, es el maldito calvo Es el maldito calvo Vale, 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 vale Ven, 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 ven Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Bro, ¿qué es esto? Bro, ¿qué es esto? ¿Qué ves? Tío, estoy flipando Creo que es un túnel, ¿eh, bro? Ala, ala, ala Bro, esto es una idea de olla Mira, creo que por ahí hay otro maldito túnel No Y por arriba también Y por la izquierda también Cien por cien, bro Cien por cien ¿Y qué pretendes? ¿Que entremos ahí dentro o qué? Pues no lo sé, hermano Pero es que esto es cien por cien Algo del maldito calvo, ¿sabes? Pues a lo mejor el calvo está ahí, tío Chilla, no sé, dile algo Calvo, ¿dónde estás? Calvo, ¿dónde estás? Abajo, arriba, ¿dónde estás? No va a acabar nada bien esto Nuestra misión es rescatar absolutamente todo Escúchame ¿Qué es tu puerta? ¿Esta puerta? Y yo voy por esa Así, si está el calvo aquí Lo atrapamos Vale, me parece bien Buah 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 Y buah ¿Dónde nos estamos metiendo, chicos? Cuidado, porque el techo está muy mal Estoy, me puede caer encima Buah 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 Alta Dime, dime ¿Lo has escuchado? Sí, 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 sí Ha caído como una piedra justamente por donde estás yendo tú Vale, me voy a mover un poco, ¿vale? Voy a seguir explorando Muévete, muévete Sigue por ahí, sigue por ahí Tío, aquí hay un montón de cosas, tío Estoy cien por cien seguro que nos están viendo Pero cien por cien seguro Guilla, ¿estás bien? Sí, tío Alta ¿Qué es eso? ¡Estás maldiendo el calvo! ¡Eh, calvo, ven aquí! Ven aquí, calvo, asqueroso Ay, creo que está por aquí, calvo Escúchame, ¿dónde están todos? ¡Dame a todos ya! ¿Quieres que te dé a todos? Pero si es más fácil jugar Vale, tengo que intentar pasar ahí sin que me dea ¿Cómo que jugar, calvo? ¿A qué quieres jugar? Pues al escondite, eh, como los niños pequeños ¿Dónde tienes a todos? Bueno, pues tendrás que averiguar dónde están Calvo, escúchame, dame a los niños, te pago lo que sea, ¿qué quieres? Me lo voy a encargar desde el momento Yo ya no quiero nada de vosotros Si me lo habéis dado todo y luego me lo habéis quitado ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Por él, por él, por él, por él! ¡Maldito calvo asqueroso! ¡Maldito calvo asqueroso! ¡Que te escapa! ¡Estás atrapado, calvo! ¡Eh, ve! ¡Maldito calvo asqueroso! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Aquí hay una pared! ¡Aquí hay pared! ¡Que se metió por un túnel, creo! ¡Maldito calvo! ¡Eh! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Me meto por la izquierda! ¡Me meto por la izquierda! ¡Me meto por la izquierda! ¡Por la izquierda, izquierda! ¡Oh, Dios! ¡La vena! ¡La vena de ayer, bro! ¡Vale, vale! ¡Yo ahí no subo! ¡Yo ahí no subo! ¡Vale, escúchame! ¡Está la vena de ayer! ¡Ven aquí conmigo! ¡Qué maldito mal ruido, tío! ¡Es que es imposible acabar con él! Escúchame ya, Alberto ¿What? ¿Dónde está Alberto? Me ha dado la cámara y me ha dicho que iba a mirar al lado mío ¿Dónde está Alberto? ¡No, que no lo sé! ¿Verdad que no lo sé? ¿No he ido contigo? ¡No! Vale, Guille, escúchame una cosita Vamos a hacer la siguiente Toma Toma, toma, toma Te doy un volky, ¿vale? Y yo tengo otro volky Entonces, nos vamos compinchando, ¿vale? ¿Ves? Tú para ahí Y yo voy por aquí Podemos, podemos Voy a ir a poner el maldito enano, tío Creo que a mí me toca la parte más complicada de todas Guille, ¿me escuchas? ¡Guille, ¿me escuchas? ¡Hostia! ¡Arta, arta, arta! ¡Arta! ¡Te recibo, te recibo! Vale, Guille, ve, ¿estás bien? Yo todavía no he empezado a subir la torre ¿Aún no has subido? No, tío, me da un muy mal rollo, tío Esa maldita vela, tío, es que me da un mal rollo que flipas Y encima está cayendo la noche Vale, escúchame con las orejas, ¿vale? Hombre, no te voy a escuchar con el culo ¡Arta, gracioso! Escúchame, creo que estoy a punto de llegar donde está el enano Vale, pues yo ahora mismo voy a subir a la torre, tío Me da la sensación de como que han repartido a cada miembro de la Máximo Como en un lugar, ¿no te da esa sensación? ¡Arta! ¡Arta, se ha cortado! ¡Arta! Vale, vale, Guille, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Tranquilo Vale, pensaba que te habían capturado, tío Vale, voy a poner por aquí la cámara, tío Guille, ¿me escuchas? Guille ¿Arta? ¿Arta, me escuchas? No puede ser, que se me ha... Para que veáis que no miento ¡Arta! ¡Arta, me escuchas! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Qué mala suerte! ¡Jolí! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Me cago en la leche, tío! ¿Cómo voy a perder la señal con Arta? Vale, voy a entrar ahí, creo que está el enano ¡Me cago en la maldita... ¡Natalia! ¡Arta! ¡Natalia, ¿dónde estás? ¡Arriba, pero no subas! ¿Por qué? ¡No subas! ¿Cómo que no? ¡Ah! ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Natalia, ¿dónde estás? ¡No subas! ¡Estoy arriba, pero no subas! ¡¿Te lo he dicho?! ¡Calvo, te estoy maldita mente viendo, maldito cerdo! ¡Maldito, olvide que estoy ahí! Vale, estoy escuchando como pasos, tío Pero no se ve nada con la cámara, ya lo he dicho Está súper oscuro, tío ¡Suéltala, calvo! ¡La suerte, suben a buscarla tú! ¡Natalia, voy a subir a por ti, ¿vale? ¡Es una trampa! ¡Subo a por ti, subo a por ti! ¡Es una trampa! ¡No, no, 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 no! ¡Se lo ha llevado el maldito calvo! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Necesito algo, necesito algo! ¡Una, dos y tres! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! ¡Estás aquí, maldito enano! ¡Eh! ¿Qué quieres tú? ¡Cuidado, enano! ¿Qué quiero? Escúchame, escúchame, suelta eso, suelta eso ¿Y tú quieres un ancha? ¡Suelta tú el ancha! ¡No, no la voy a soltar! ¡Pero tú suelta eso! ¡Yo con esto te puedo matar! ¡Al ancha de ahí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te das ahora? ¿Qué, maldito enano? ¡Vente! ¡Vente a huy ahora mismo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vente! ¡Que te reviento! ¡Ya el calmo, ya el calmo! ¡No lo sé, bro! ¡Soy yo, Natalia! ¡No sé! ¡Sácame esto, Guille! ¡Ah! ¡Vale, escúchame! ¡Vale, levántate, tío! ¡Levántate! ¡Vente! Voy a agarrar aquí la cámara ¡Ariba está la torre del principio que yo he investigado! ¡Dios! ¡Dios! Mirad, hay grietas en las escaleras ¿Veis esa maldita grieta? ¡Natalia, Natalia! ¡Estás por aquí! ¡Natalia, estás por aquí! ¡A otra vera! ¡Maldito calvo, maldito calvo, maldito calvo! ¡Lo odio, lo odio, lo odio y lo odio! ¡Buah! ¡Buah! Como pise aquí ahora mismo y se me caiga el techo ¡Es que mirad, el techo está caído por absolutamente todos lados! ¡Menos aquí! ¡Vale, como yo ahora mismo me la juego o lo que sea! ¡O me caiga justamente aquí el ladrillo! ¡La tenemos muy liada! ¡Vale, Guille! ¡Ay, sí, sí! ¡No tomas liberación! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Perfecto! ¡Me cago en la leche flanela, tío! ¡Pilla la maldita cámara ahora, tío! ¡Vale, vale! ¡Estoy reventado, Guille! ¡Lleva toda la cámara! ¡No, no, no! ¡No voy a llevar yo la cámara, tío! ¡Porque tengo que llevarla! Vamos a comprobar daño si me caigo Cada segundo que pase de caída son 5 metros 3, 2, 1, 1, 2 ¡3, 2 segundos! Una caída de 10 metros a asfalto Me voy a partir las piernas como esto se caiga ¡Arta, harta! ¿Me recibes? ¡Guille, guille, 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 guille! ¡Si, si, si! ¡Te recibo! ¡Te recibo, guille, guille, guille! Guille, 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 guille ¡Te recibo, sí! ¡Dime, dime, dime! ¡Arta! Escúchame Estás por la zona de abajo, tío, estoy escuchando Piedras y ruidos, no, la he tirado yo Pero escúchame, es que están encima de la torre Los niños están secuestrados allí arriba Me cago en la leche, tío, eso esto va a acabar de pegar Vale, tengo una buena noticia y una mala Empieza por la buena, por favor Tengo a Franela, vale, somos dos Tienes a Franela, no me fastidies, sí, sí, sí Vamos, sí, bro, que estoy aquí ya Pero estoy reventado, bro, muy cansado O sea, no sé lo que me han hecho, bro Franela, 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 pero estás bien Puedes ayudarnos, sí, sí, tranquilo Lleva la cámara, yo voy con la hacha en mano Por si veo el enano, vale, escúchame El calvo ha subido por encima de la torre Es que ahí está la torre, es que ahí está la torre, tío Pero lo que pasa es que esto es muy peligroso Todo el suelo está derrumbado, o sea, absolutamente Todo está derrumbado, vale, escucha una cosa Tenemos que quedar los tres, vale, tenemos que ser Un equipo, y te voy a decir por qué, porque El enano ha salido corriendo y seguramente está yendo Por ti, vale, escúchame, como ahora mismo El calvo baje y el enano suba Me van a secuestrar, lo sabes, ¿no? Pues por eso te estoy diciendo, tío, quédate en un sitio Tiene que darmos los tres, no hagas ninguna tontería Porque el enano va por ti, tío Vale, escúchame, yo necesito subir rápido a la torre Que me da igual, tío, que no vas a subir Porque si no te van a capturar a ti también Y estaremos como siempre Lleva, pero que sé que Natalia está ahí arriba, necesito ir a por ella Harta, que no, tío, que no Vamos a hacer las cosas bien, escucha Que me da igual, que yo voy a subir la torre Me da igual todo, ¿lo entiendes todo? Harta, deja de ser, tonto, ¿dónde estás? Te estoy yendo Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, vale, bajo ya, bajo ya Baja, 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 baja Era por Natalia, necesito ir a por Natalia Qué locura, tío, qué locura Harta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Has visto algo? He visto al calvo subiendo a Natalia para arriba Con razón estaba él solo, tío Me cago en la leche, tío Escúchame, creo que todos los miembros de la Maximus Squad Están repartidos Por un escondite diferente Escúchame una cosa, escúchame una cosa ¿Tú eres consciente de lo que significa eso, Guillemé? ¿Sois conscientes, Franera? Yo no he visto a nadie, no he visto a nadie yo O sea, tú todo el rato has estado con Natalia Sí, bro, estaba todo el rato con Natalia, bro Pero solo con Natalia se la han llevado Y no he visto a nadie más, bro Es que no sé qué hacer, es que no sé qué hacer Escúchame una cosa, tío Tampoco me voy a mostrar tan mal Escúchame ¿Qué? ¿Pero por dónde va el salta, tío? ¿Pero por dónde va el salta, tío? Pero joder, tío, se va enfadar, tío Y el que literal quedan 10 minutos para que se vaya el sol Y se haga todo esto oscuro Maldito calvo, maldito enano Es que maldito momento han venido aquí por nosotros ¿Qué le hemos hecho? No le hemos hecho nada, tío Maldita sea, maldita sea Abandono Abandono Es que abandono Es que no puedo más Es que no puedo más, joder Es que no puedo más Que venga Que abandonas el que Yo estoy muy roto, bro Ya, ya lo sé, tío ¿Dónde vas? Me voy, bro, me voy Que se queden aquí los niños y Natalia, ¿no? Que iba a subir Y tú no me has dejado Pues vamos a subir ahora Quedan 10 minutos de sol aún Y déjame en paz, joder Escúchame Que no, tío Que no nos vamos a ir Vale, sí Sí, sí Que se quede aquí Natalia, ¿no? Toma, con la camarita Se quede aquí Natalia Se quede aquí todo el mundo, ¿no? Tu espasa, tu hermano Tu novia se deja de aquí Tirada a toda tu familia ¿Y qué quieres hacer? Pues ir ahora Antes de que caiga la noche, tío Tenemos 10 minutos Bro, real Vamos a subir ya Qué pesados Vamos a subir ya Arriba, bro No, vamos a subir ya Muy pesados Bro, ya has por haber visto Vamos a subir arriba, bro A gustarlo, bro Porque si no, se va a liar Y no es plan ¿Cuánto queda? Ya 8 minutos, tío Y si seguimos haciendo el tonto, menos Vamos, joder Va, va La pregunta es cómo subimos, hermano Cómo subimos hasta ahí arriba Es lo que te iba a decir ahora En vez de subir por ahí Vamos a subir por esta torre de aquí ¿Qué vamos a hacer con esta torre? Escúchame Yo de pequeño estudié un montón de cosas sobre castillos Porque me molaba un montonazo la edad media Siempre entre torre y torre Hay conductos para llegar de un sitio a otro Entonces vamos a subir por esta torre Y vamos a explorar Porque 100% tendremos para entrar a la otra torre O sea, ¿tú crees que las torres conectan entre sí Por otro lado que no sean las escaleras? 100%, 100%, siempre los soldados se movían de torre a torre Desde un camino O sea, tenemos que ir desde ahí Pero no tiene sentido Está cayendo el sol Vamos Corre Vamos Sí, sí, sí Sí, sí, sí 100% es Natalia Natalia, ¿dónde estás? Natalia, ¿dónde estás? ¿Dónde es aquí? ¿Payaso? No me lo creo Que ya están ahí Están ahí, están ahí ¿Qué haces, maldito payaso? Es que no sé Suéltala Suéltala ¿Qué? Te va a tirar ¿Qué? Quieres saltar ¡Suéltala! ¡Suéltala, hostia o la hacha! Ven a por ella Suéltala ¡Suéltala! Ven a por ella Suéltala ¡Ahora! ¡Vamos para arriba! Vamos para arriba ¡Vamos para arriba! Vamos para arriba Joder Vamos para arriba Joder ¿Nathalia, ¿estás bien? ¡Nathalia! ¡Muja! ¡Depárate hermanita que viene! Lidia, ven, escúchame Lidia, vas a por el calvo Y yo voy a por el enano, lo tiro Y tú Liberas a Natalia Y nos tiramos Si estamos, nos tiramos 3, 2, 1, ya, dale ¡Ahora no! ¡Eh, eh! ¡No suelta aquí! ¡No digo nada! ¡Es que no suelta! ¡Suéltela! ¡Aquí me han dicho osteros! ¡Aquí me han dicho osteros! ¡Aquí me he llamado! ¡Aquí me he llamado! ¡Suelta! 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 ¡Jajaja! ¡Hermanito! 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 ¡Tira a los hermanitos! ¡Tira para ahí! ¡Tira para ahí! ¡Tira! ¡Maldita, ya! ¡Ya! ¡No sé qué es eso! ¡Qué! ¡Chilo! ¡Chilo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Eso te pasa por cabrón, mamón! ¿Hm? ¿A que van a mentir? No... ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Qué! ¡Aaah! 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 ¡Ahí está tu amigo! ¡Ándale conmelo si quieres! ¿Quieres hacer conmelo? ¡Pira! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué? ¡Alta! ¡Alta! ¡Alta con testa, tío! ¡Oh! ¡Bro! ¡Bro! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Va! Vaboo! ¡Vamos! ¡Vamos, ponde! ¡Vamos! ¡Vamos, ponde! ¡Vamos, ponderine! ¡Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Arta! Ahí está ahí está ¡Arta! ¡Arta! ¡ Hersa! ¡Arta! ¡He! ¡Eo! ¡Heo! ¡екс возras! Para, ¿qué haces, tío? Que se despierte, bro, que tiene que estar despierto Vale, pero no toques la cabeza, está vivo, ostras, no le toques Eo, Eo Ya, ya lo sé, tío, ya lo sé Vale, escuche Vale, pero tengo que coger y llamarnoslo, eh Vale, vale, yo levanto Uah, ¿cómo estás? 3, 2, 1, dale Vale, tío Vale, vale Vale, vale Vale, tío, corta, corta esto, tío, corta esto Y ya lo sé